Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy en esta tarde vamos a hacer un ritual para traer dinero a nuestra casa, a nuestro negocio, a nuestra familia, a todo aquello que ustedes necesiten en cuestiones del dinero. Vamos a sembrar una planta del dinero. Pero hoy vamos a trabajar con nuestro santo de nuestro negocio que es San Simón. Ya saben que con San Simón hacemos los rituales para traer mucho dinero y vamos a prender su cigarrito en nombre de mi gran San Simón. Porque se lo estamos ofreciendo a nuestra entidad para que nos traiga bastante dinero, bastante suerte, que nunca deje de fluir el dinero en nuestro negocio o en nuestro hogar. Así que vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar unos papelitos con los deseos que ustedes quieran. Ya sea un deseo de la casa, paz en el hogar, salud, que es muy importante porque si no tenemos salud no tenemos nada. Clientes y vamos a ponerlo en nuestro negocio y dinero. También podemos poner amor, podemos poner todo lo que ustedes quieran, pero en mi caso vamos a poner así. Vamos a poner que en casa haya paz, salud, dinero y sobre todo en el negocio que traiga muchos clientes. Vamos a necesitar eso. Vamos a necesitar las velitas de San Simón. Vamos a utilizar la vela de prosperidad y abundancia. Vamos a utilizar nuestro aceite, nuestra esencia, porque es esencia de la buena suerte. Nuestra esencia de imán, de atrayente. Vamos a usarlo hoy en esencia, agua bendita para regar nuestro trabajo, tres velitas de colores, la estampita de mi San Simón porque es la que va a ir dentro de nuestro trabajo y el resguardo del retiro para retirar toda envidia, todo mal de ojo, todo trabajo espiritual, todo aquello que deseen malo para usted y su familia. Vamos a utilizar tierra, tierra, pero esta no es tierra de cementerio, esta es tierra ya de una maceta de las que compramos para sembrar nuestros trabajos, nuestros trabajos, nuestras maceticas ahora en el verano. Entonces vamos a trabajar con tierra. Después vamos a utilizar la cruz de ocote. Sé que son muchas cositas, pero si ustedes quieren que les salga bien, esto es lo que se necesita. No me escriban, por favor, les vuelvo a decir que si no tengo la cruz de ocote, ¿qué cruz pongo? Que si no tengo frijoles, ¿qué qué pongo? Que si no tengo agua bendita, ¿qué qué pongo? Por favor, estos son los materiales que vamos a ocupar para nuestro ritual. Por favor, les pido que no me manden mensajes tan insistentes como esos, que es que no tengo esto. Si no se hace un ritual así, no podemos cambiar nuestros materiales, ¿ok? Ah, ok, vamos ahora. Ya hemos adelantado nuestro trabajo, hemos comprado frijoles. Ustedes saben que si ustedes dejan un frijol en la casa, por mucho tiempo el van haciendo. Entonces vamos a ir revolviéndolo con nuestra tierra de maceta, de sembrar. Ok, vamos ya a irla revolviendo muy bien para que nuestro trabajo traiga mucho fruto a nuestro negocio. Ustedes pueden ponerlo bien, pueden en la yarda de su casa, ahora que el tiempo está tan bonito. Si hay verano, la riegan, la ponen hermosa, la ponen bella para que haya siempre mucho, mucho dinero en su negocio o en su casa. ¿Qué es lo primero que vamos a poner? Miren, vamos a poner primero, primero la estampita del retiro. ¿Por qué? Porque vamos a retirar envidias, mal de ojo, salaciones, hechicerías, comentarios, habladurías. Todo eso vamos a ir retirando de nuestro hogar, de nuestra casa. Entonces vamos a irlo sembrando, porque es un sembrío lo que vamos a hacer. Para que nos traiga muchísima suerte a nuestro negocio. A veces yo les digo a ustedes, mis amores hermosos, que primero tienen que ir calculando la energía de su hogar, la energía de su casa. Porque puede ser que hay muchas personas que dicen, es que yo hago el ritual como usted dice, pero no me sale. Por eso hay que encargarnos siempre de la energía que ande rondando todo nuestro camino, porque si hay energías malas en su casa, no hay prosperidad, no hay dinero, no hay trabajo, hay cansancio, hay discusiones. Y ya les he enseñado en otros videos lo que deben de hacer antes de comenzar un ritual. Bueno, seguimos. Ahora vamos a echar en este resguardo que yo pongo, tengo el ojo, tengo las tijeras para cortar la envidia. Tengo la pierita, tengo el ajo macho para cortar, trabajos de hechicería, maldiciones, hechicería, brujería, salaciones, mal de ojo, todo aquello que entre a nuestro hogar o a nuestro negocio. Después de eso, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos a ir rociando nuestros papelitos, vamos a rociarlos con las esencias que tenemos del imán y de la buena suerte. Vamos a ir de uno en uno, pidiendo que no es la esencia lo que pongo, sino el poder de atraer las cosas buenas, la salud, el dinero, y vamos rociándole y vamos poniendo como una lasañita, una sobre otra, para que vayan quedando así. ¿Ve? Así es como vamos a quedar nuestros papelitos. Después vamos a poner la paz. La paz es muy importante porque si no hay paz en un lugar, no hay tranquilidad, de verdad, que aunque ustedes tengan mucho dinero, no van a ser felices porque si no hay paz, no hay tranquilidad, no hay nada en este mundo que compre esas dos cosas. Entonces, como lo que queremos es que venga en casa, vamos a poner la casa encima. Entonces ya, teniendo todo esto, vamos a estar rociándolo. Con nuestras hierbas. Vamos a bendecirlo con la cruz de ocote. Esta cruz de ocote, vamos a poner tres cruz de ocote en triángulo. Para que bendiga y proteja nuestro dinero. Todo lo que tengamos en nuestro hogar. Entonces, vamos a coger un dinero que me le han dado a San Simón, pero si este no es el caso de ustedes, no importa. Es un dinerito que vaya a estar bendecido con voluntad de alguien que les ha dado dinerito. Lo vamos a doblar y lo vamos a poner acá. No importa que no sea enterrado. Porque luego ya vamos a volver a cerrar nuestro negocio. Podemos poner también monedas de un curso legal que estén allá en tu país o monedas viejas también. Vamos a ponerle eso. Y vamos a ponerle, vamos a ver si encuentro por aquí. Vamos a ver una llave. Una llave que no utilicemos. Entonces vamos a poner la llave para que nos abra todos los caminos. Cuando ya hemos hecho este hermoso ritual, vamos a bendecirlo con la estampita de San Simón. Para que San Simón sea el que nos traiga el dinero, la abundancia. Y vamos a decir, San Simón querido, santo de los humildes, amparo y guía en los juegos de azares. Rey de la potencia en el amor. ¿Quién mejor que tú para que ilumines mi camino y me ampares y libres de todo mal? Siempre a tu lado estaré y junto a ti en buenas y malas estaré. Muy hermosa la estampita. Tienen que conseguir una estampita así de bella. Y me la van a sembrar con el trabajo. La vamos a meter en nuestro trabajo. Entonces ya todo va a quedar así. ¿Ven? ¿Ok? La cruz de ocote. El dinero. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a rociar con agüita bendita. Para que bendiga todo mi dinero. Para que bendiga mi casa. Para que bendiga mi familia. Para que bendiga a todos los que estén en este hogar. En este negocio. Para que a ellos nunca les falte el dinero, la salud y el trabajo. Amén. Y vamos echando ahora la tierrita. Y ustedes van a ver que el tiempo, mis amores. ¿Cómo va a ir creciendo esta matica? Porque se va a hacer una matita de frijoles. ¿Ok? Y van pidiendo y pidiendo y pidiendo que la abundancia venga a tu negocio. Que la abundancia venga a su persona. Que el dinero venga. Y que nadie lo detenga. Y van así sucesivamente tapando su macetica. Y van a rociar ya las últimas cositas que le quedan de la buena suerte y el imán. Para que el dinero venga en abundancia. Que nunca nadie les detenga la entrada de dinero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prender tres velitas adentro de nuestra tierra. Las que ya habíamos prendido. Vamos a tenerla así. Vamos a prenderlas en un triángulo. Vamos a prenderlas así. Y vamos a ir pidiendo que el dinero nunca falte. Que el dinero siempre venga a nuestra casa. Que el dinero siempre se multiplique. Y que el dinero, porque por dinero se divorcian. Dicen por ahí una señora que tiene un canal también. Que por el dinero se divorcian. Que por el dinero se casan. Por el dinero se matan. Por el dinero, el dinero transforma a las personas. Entonces, en esto vamos a bendecir nuestro dinero. Para que el dinero, lo que venga para nosotros, sea para bendiciones. Siempre, siempre para bendecir nuestro hogar. Para bendecir nuestro negocio. Para bendecir nuestra familia. Y traer alegría. Porque, ¿quién dice que el dinero no da felicidad? La persona que dijo que el dinero no daba felicidad. Esa persona mintió. Porque si tú estás endeudado. Si tienes problemas de salud. Y no puedes pagarlo con dinero. De verdad, que no puedes hacer nada sin el dinero. Por eso, este es el motivo de nuestro ritual. Para que el dinero fluya a nuestra casa. Como tiene que ser. Vamos a poner el incienso de atraedinero. Es un incienso para que purifiquemos nuestra macetita del dinero. Y que siempre esté llegando en abundancia a tu hogar. Que todas esas malas vibras que lleguen a su casa. El incienso las deshaga. Y las multiplique con bendiciones para su casa y su familia. Un hermoso ritual que va a estar en su hogar. Un gran tiempo. Un buen tiempo lo van a tener en su casa. Para que vayan viendo cómo va creciendo nuestra matica. Nuestra matica de los frijoles. Porque entre más tiempo lo tienen. Pues obvio, el frijolito va a ir creciendo. Y así van pidiendo que así como crece ese frijol. Que así crezca la prosperidad. El bienestar. Todo lo que ustedes pidan en esa macetita. Tengan fe de que será cumplido. Así que mis amores hermosos. Les dejo este bello, bello ritual sencillo. Con bastantitas. ¿Cómo se llama? Materiales. Pero ojalá que puedan hacerlo. Y si no tienen los materiales. Pues yo con mucho gusto se los puedo enviar. Me mandan un correo al canal. Y yo con muchísimo gusto les mando los ingredientes. Que Dios me los acompañe. Me los bendiga. Y me les traiga muchísimo, muchísimo dinero.